Tengo el gusto con... Dragos, Dragón Fantasma ¿Cuántos años como luchador, Dragos? 19 años ya, picando piedra y buscando un lugar dentro de este ambiente ¿Tus mayores logros? Bueno, pues mira, he ganado 6 máscaras, he ganado 7 cabelleras Soy campeón de parejas actualmente de Centroamérica del Caribe Del Estado de México al lado de Chris Stone He ganado el campeonato de parejas del norte de AAA al lado de Satan Soy campeón de interreclusorios Soy campeón de novato de oro Entonces ya llevamos varios recorridos Un momento dado Horto se me cruzó la pregunta Chilo, se me pone la onda ahorita